Estas son las imágenes curiosas y locas, que te ofrecemos hoy. Ahora verán a un motorista, salvarse por los pelos, de una muerte segura. Afortunadamente, nadie sufrió daños, ni tan solo el conductor del camión. Estos turistas, acaban huyendo despagoridos de una ola masiva, causada por el derrumbe de un glaciar en Islandia. Este helicóptero de la televisión china, está grabando una maratón, pero vuela tan bajo, que acaba incidiendo en el resultado. de la carrera. Este ruso, simula una falsa pelea en el parking de un centro comercial, y destroza un coche con un mazo. Pero en realidad, resulta que el vehículo era de su propiedad, y todo era simulado, para grabar un video viral en Instagram. Pero la broma, no le hizo gracia a la policía rusa, y ahora podría enfrentarse hasta 5 años de cárcel. Esta vaca es rescatada en Cerdeña, tras quedar atrapada en una playa. Cuando cuente a las otras vacas que ha volado, no la creerán. Ya tenemos un nuevo surfero. Este video ficticio, hecho por ordenador, y que se ha hecho viral, nos muestra algo que podríamos acabar viendo en un futuro cercano. Dirigibles de Amazon, distribuyendo drones de reparto sobre las ciudades para que repartan paquetes. Esta chica oriental es capaz de usar su lengua, para jugar al juego de su celular con alta eficiencia. Entonces, mira, que se ha hecho viral. Gracias por ver el video.